El secretario de Asuntos Laborales de la CST, José Benito Escobar, Pedro Ortega, dio a conocer que ya este jueves podría darse a conocer de cuánto será el incremento del salario mínimo. Según los indicadores, para negociar salario mínimo se toman dos indicadores, crecimiento económico, pero no hubo crecimiento económico, más bien fue crecimiento negativo, mientras la inflación fue un 6.3. Entonces, si nosotros hacemos una suma aritmética de más o menos, ese resultado puede andar en 2.6, ya siendo la suma aritmética. Pero la propuesta de la central va a ser el 5%, pero como digo, va a ser un consenso de todas las centrales sindicales para que haya incremento salarial este año para los trabajadores. Entonces, veremos los números, pero los números reflejan que el aumento de salario para los trabajadores no va a dar más del 5%, porque la cifra oficial de la inflación, más los indicadores del aproximado del descrecimiento, pues no da más para negociar un 5%. Ortega afirma que el sector zona franca continúa con las diferentes inversiones extranjeras. Uno está ampliando, hay también empresas que se van a ampliar en el sector de la costa atlántica, en el sector agropecuario, en el sector también agrícola, donde ya dos empresas extranjeras van a procesar el cacao y van a hacer productos ya elaborados, lo van a industrializar. Eso va a generar empleo en lo que es la ciuna y rosita también. Y como también cucarajil también están empleando también mayores empleos, porque se está creando mayores fuentes de empleo por el cultivo de la palma africana. Y aquí también en Managua se va a abrir otra empresa, Blue, que ya está actualizada y también por el primer semestre la gran inversión de la empresa Home Textile, que va a generar 3.000 empleos y son 200 millones de dólares que vienen invirtiendo de hace dos años y que ya está en un 90% la infraestructura y los trabajadores ya capacitados para producir en este primer semestre. Noticias 12, Darlene Tellez.